Música Vamos a elaborar ahora unas empanadillas o dumplings de mar y montaña Que es base de la aguja, que es el relleno con un poco del jamón crujiente Para el jamón crujiente lo ponéis al orden un pelín, unos 3 minutitos sale y ya está crujiente Lo mezclamos con parte de la aguja y lo rellenamos dentro de la masa de arroz que podemos sustituirla por una masa de maíz Luego lo enrollamos pegándole el borde con un poquito de agua, lo doblamos bien y la doramos ligeramente en la sartén con un poquito de aceite Terminamos con un poquito de caldo de ave o de agua en su sustitución y la tapamos para que genere un propio vapor Lo que hacemos es, una vez que tenemos la empanadilla o el dumpling ya terminado, lo quitamos, lo ponemos en el plato Y le ponemos un lomo de la propia aguja sin espinas en la parte de arriba con un punto de alioli de pimiento de padre ¡Suscríbete al canal!